El dúo de metal gótico lacrimosa anunció que vendrá a León en marzo del 2019. Como parte del Time Travel World Tour 2019, los alemanes destaparon en sus redes sociales su gira por México, que incluye a la capital del calzado este 23 de marzo en el foro del lago. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas Lacrimosa se formó en 1990, rompiendo escamas de la música que se realizaban en ese entonces, su estilo está formado por la fusión del rock con la lírica poética, metal sinfónico, influencias clásicas, que les dieron fama alrededor del mundo, y se ha convertido en escuela para decenas de bandas. La primera visita de Lacrimosa a México fue en 1998, seguida de un tour por Sudamérica, Rusia y China. Mientras eso ocurría, Lacrimosa trabajó en el disco más importante de su carrera live, que fue grabado en el legendario estudio Abbey Road, y se mantuvo como el más sonado en 25 países alrededor del mundo. Las canciones que Tilo Wolff, vocalista y compositor, Ian Marjano Nurm interpretan, versan sobre el amor, felicidad, muerte, confusión, desesperación, tristeza, oscuridad, entre otros temas. Es la primera vez que una banda de este nivel llega a la ciudad, por lo que el evento es una imperdible. Los costos para este concierto se dará a conocer próximamente. Lo último, los boletos del Festival Tecate Bajión León están volando. ¿Quién es Lacrimosa? Lacrimosa es un dúo de metal gótico originario de Alemania. Fue fundado en 1990 por Tilo Wolff e integrada el año 1994 por la cantante finlandesa Ann Marjano Nurmi. Mezclan diversos estilos musicales tales como, neoclásico, sinfónico, violines, trompeta, orquestal, órgano, piano, entre otros instrumentos clásicos. Sus letras están escritas principalmente en alemán, aunque algunos de sus álbumes tienen contenido en inglés, español, ruso, latín y finés. Entérate, cuando Sergio Maya trajo a Bob Dylan a México su discografía Angst, 1991 Insane Kate, 1992 Satura, 1993 Inferno, 1995 Stile, 1997 Live, 1998 El Odia, 1999 Fasade, 2001 Hechos, 2003 Lit Gestalt, 2005 El Odio. El Itjare, 2007 Sensut, 2009 Chattenspiel, 2010 Revolution, 2012 Live in Mexico City, 2014 Of Nu, 2015 Testimonium, 2017 Redes, Video. Enrique Iglesias besó apasionadamente a mujer, y no es su esposa precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!